Buenas tardes y bienvenidos a todos a OVM Radio y OVM TV. Mi nombre es Elaine Enríquez y tengo el gusto de poder transmitir en esta tarde para todos ustedes un programa muy especial. En tus tardes actuales estaremos conversando con Mati Ariola, conocido artísticamente como Mel Gold, productor, músico y DJ uruguayo. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Mati? Un gusto tenerte acá en el programa. ¿Qué tal Elaine? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí en esta tarde y bueno, agradecerles por la invitación. Muchísimas gracias. Quiero agradecer aquí al aire a Diego de Mariana y Diego por esta oportunidad de conocerte y de poder compartir este espacio de tiempo del programa. Sí, un gran abrazo a Diego, un nuevo amigo que me hice hace poco y que me está ayudando mucho, de verdad, en este ministerio, tanto a él como a la productora, ¿no? Christian Media. Les agradezco, de verdad, por este contacto y por esta oportunidad. Mati, háblanos de tus comienzos en la música cristiana. Bueno, empiezo un poquito en mi niñez. A los seis años mis papás me ponen a estudiar piano, cosa que no me gustaba, para nada. Y bueno, en realidad lo hice un poco por obligación, pero después fui creciendo y empecé a incursionar más a la percusión o la batería, que era lo que más me llamaba la atención y me gustaba. Pero bueno, un poco más de adolescente me vuelve a interesar todo lo que era el piano, los sintetizadores, y un poco como juego y un poco en serio, todo eso que había estudiado de niño lo empecé a plasmar y volví a buscar otro profesor en la adolescencia para seguir aprendiendo piano. Y después ya me metí un poco más en la producción y ahí fui creciendo de a poquito hasta llegar a esto, ¿no? Claro que sí. Ahora, ¿cómo surgió el tema Vamos? Bien, la canción Vamos surge desde la idea de, te cuento, yo venía lanzando muchas canciones, muchas no, hice tres lanzamientos antes de lanzar Vamos, que fueron en este estilo EDM y DI. Pero así, hice tres lanzamientos, pero muy distanciados uno de otro. No tenía una continuidad sacando canciones y no lo había tomado como algo tan serio, pero llegué a un punto donde dije, bueno, quiero hacer un disco, quiero realmente mostrar lo que soy y quiero que mi música llegue y impacte las vidas y sirva para cambiar y transformar vidas. Y bueno, en eso me pongo a escribir y a buscar artistas con los que pudiera colaborar, porque como saben, yo soy DJ, soy productor, pero no canto. Entonces, en este caso, lo que hacemos es llamar artistas, invitar artistas amigos a que participen en nuestros proyectos. Y bueno, surgió la idea de invitar a Marco, que es un gran amigo y es un artista increíble y él compone unas letras increíbles. Y le dije, mirá Marco, quiero hacer una canción, me gustaría invitarte a mi disco y si tenés alguna idea, pasámela. Le digo, empezamos a trabajar. Y bueno, enseguida me pasó dos canciones, creo que fueron, o tres, pero enseguida que escuché Vamos, me la mandó así, tocada con el celular nomás, con una guitarra acústica. Y era increíble porque ya solo así era, la canción tenía algo mágico. Y ahí empezamos a intercambiar mensajes y bueno, a afinar un poco la idea y a ver bien a dónde queríamos llegar. Y bueno, yo empecé a mandar algunas músicas, me mandaba alguna idea. Y así fue como llegamos a Vamos, que yo lo tomé como frente de batalla, digamos, y como el nombre del disco, porque engloba toda la idea que yo quiero, el mensaje que yo quiero entregar a la gente, ¿verdad? Háblanos sobre el video de este tema en particular. Bien, el video tiene muchos significados. Se le pueden encontrar, si te pones a buscar, hay un montón. Y a la vez es un poco abierto. Yo te voy a decir desde mi punto de vista lo que yo quiero transmitir. Que puntualmente yo llegué a un punto en mi vida donde, y siempre lo cuento, donde toqué fondo. Pasé por un momento muy malo y eso es lo que yo quiero transmitir cuando camino por un lugar seco, que está todo quemado, que estoy atravesando una etapa de mi vida muy mala, pero muy mala. Y en ese momento, en ese momento que nosotros, aunque nosotros no lo vemos y no lo podemos sentir muchas veces, Dios está y nos está acompañando. Y eso es lo que representa la figura de Amanda, que es nuestra actriz estelar, que es la niña, que es mi hija, eso es lo que representa a ella. Es Dios representado en ella, observándonos, viendo nuestras decisiones, viendo por dónde agarramos y a la vez acompañándonos, no permitiendo que nada malo nos pase. Pero dejándonos atravesar esa prueba y observándonos desde cerca. Bueno, hasta que llego al punto en el que, te lo resumo un poco la idea, porque es como hay muchas cosas, pero es un poco eso. Hasta que llego al punto en que, bueno, logro pasar esa prueba y ahí ella va y me agarra la mano y me dice, bien, como diciendo, lo hiciste bien, ahora para adelante, ahora agarrate de mi mano y sigamos adelante, vamos a caminar que tengo algo hermoso para vos. Y eso es un poco la idea del video. Wow, maravilloso. Gracias por abrir tu corazón y también dejarnos saber todo lo que está detrás de cada etapa de este tema y del video. Puedes elaborar en cómo la música trae a las personas a conocer a Dios, pero como tú dices, de forma natural. Exacto. Cuando digo de forma natural me refiero a no buscar a veces palabras tan rebuscadas, o no quiero usar la palabra religioso porque creo que es algo, pero sí a veces como cristianos nosotros solemos usar un lenguaje que solo nosotros entendemos, que solo los que estamos adentro de la iglesia entendemos. Y a veces alguien de afuera nos escucha y por culpa de esas palabras raras no logra entender lo que estamos queriendo decir o no conecta con eso que estamos diciendo porque no es lo que habitualmente oye o está acostumbrado a escuchar. Hoy en día estamos bombardeados de información y de música, es increíble la cantidad de música que sale todos los días, entonces hay que ser muy inteligentes para componer y para llamar la atención de la gente. Y con eso me refiero a que ser muy inteligentes a la hora de seleccionar una letra y decir quiero decir esto pero tengo que ver bien como lo digo, de no decirlo de una forma que la gente le choque y lo rechace. Tengo que ver de decirlo de una forma que la gente lo reciba naturalmente y le haga bien y le pueda dar esa oportunidad a Dios de entrar. Que bueno, a veces, como te digo, por canciones tan rebuscadas no lo solemos lograr ese efecto. Sí, claro, y que es importante que las cosas se den como Dios manda y que sea de una forma que ya se quede, que las personas puedan recibir a Cristo de la forma, como tú dices, una forma natural, una forma muy bonita y así Dios puede elaborar en la vida de cada uno de ellos. Ahora, ¿has desarrollado letras de canciones que te ayuden o que ayuden a las personas a salir del estado donde se encuentren o también motivarlos a vivir? Las dos cosas. Bueno, te cuento un poquito. No sé si llegaste a escuchar la canción Fue tu amor que hicimos con Camila Constantino. A Camila Constantino yo la llamo un poco para participar en el disco un poco porque me gusta ella como artista, como me gusta su voz, sabía que su voz iba a quedar bien con el estilo de música que yo pretendía, pero más bien la llamo por el testimonio, porque sabía que ella había pasado por un momento muy difícil, ella había tenido problemas de depresión, hasta incluso había llegado a pensar en suicidarse, tomó muchas pastillas y ella logró salir de eso. Logró salir de eso con ayuda de Dios y con ayuda de personas maravillosas que en ese momento formaron una familia y formaron una coraza alrededor de ella y la ayudaron a salir de ese estado. Entonces, al haber ella pasado por eso, yo decidí invitarla y decir, Cami, vos sos mejor que nadie la que puede decir lo que se vive estando en esa situación. Y así que me gustaría que hicieras una letra que motive a la gente a salir de eso y que les muestre un rayito de luz, de esperanza, de que sí se puede y se puede salir y se puede vivir feliz, tomado de la mano de Dios. Y a raíz de eso sale la canción, Fue tu amor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que nosotros como seres humanos encontramos un lugar donde pensamos que no hay salida, que no hay solución, y tomamos a veces decisiones demasiado drásticas que van contra la voluntad de Dios. ¡Wow! Qué importante es llevar un mensaje a que seamos más compasivos con el prójimo. Exactamente, exactamente. Y más empáticos a la hora de escuchar, a la hora de aconsejar, porque a veces aconsejamos rápido, y a veces hay que estar en los zapatos del otro también, porque no es difícil pasar por esos momentos, y eso es un poco también lo que buscamos con la música, de dar como ese empujón, ese ánimo, y levantar a la gente y hacerle mirar. Y eso es un poco la idea de vamos, también vuelvo a eso, que es no estás solo, somos una familia, vamos, vamos todos juntos, vení con nosotros. Y ahí, por eso digo que vamos en globo a todo lo que quiero decir con este disco, ¿no? Hay que brindar ayuda a los que lo necesitan. ¿Por qué es importante para ti, Mati, mirar fuera de ti mismo? Y esto lo digo en general. Y un poco la... Yo creo que Dios nos mandó a eso, ¿no? Obviamente no somos superhéroes, nosotros también, yo también a veces estoy triste porque me pasa algo, y bueno, ahí es cuando tengo que recurrir a Dios, ¿no? Y tengo que buscar de Dios. Pero nosotros conocemos y sabemos a dónde recurrir, pero hay mucha gente que no lo sabe. Entonces es ahí donde Dios nos dice y nos manda a buscarlos y a extender nuestra mano y a mostrarles que hay un camino y que Dios es el camino, ¿verdad? Claro que sí. Queridos amigos, estamos conversando en este programa de Tus Tardes Actuales con Mati Ariola, conocido artísticamente como Mel Gold, productor, músico y DJ uruguayo. Tú que recién te conectas, te invito a que compartas esta entrevista y que te unas a nuestra comunidad en las redes sociales. Estamos en Facebook, posiblemente nos estás viendo a través de esta vía en OVM Radio, Instagram, estamos en OVM TV, YouTube, OVM Radio y nuestro sitio web en www.ovmradio.com. Mati, ¿cuáles son los proyectos que se avecinan para Mel Gold? Bueno, estamos trabajando ya en el próximo lanzamiento. En realidad, te cuento un poquito, yo a mi disco lo voy lanzando de a tres temas. El primer lanzamiento fue en el que salió la canción Vamos, salió, fue tu amor con Cami y Constantino e hicimos también otra canción que se llama Ayúdame en Esto, que lo hicimos con Belu y Rodríguez Kuhn y esas fueron las tres primeras canciones. Ahora voy a sacar otras tres. El disco va a tener nueve canciones. Ahora, el mes que viene seguramente ya salgan otras tres más que los artistas todavía los estoy por descubrir, todavía los tengo ahí escondiditos, pero sí, ya estamos programando ese lanzamiento de tres canciones que se hace a partir de las 20 horas, se lanza uno a las 20, otro 20 y 30 y otro a las nueve. O sea, cada media hora sale una canción. Guau, maravilloso. En este programa siempre acostumbramos a pedirles a ustedes un mensaje para la audiencia. ¿Qué me dices en esta oportunidad? Bueno, personalmente, mi mensaje, digamos, algo que yo me digo a mí mismo siempre y es cuando no tengas ganas tenés que poner la perseverancia por delante y la disciplina por delante. Cuando no tenés ganas de hacer algo, la disciplina es lo más importante y otra cosa que les voy a decir es siempre busquen que lo que hagan esté dentro de los planes de Dios. ¿Y por qué? Porque la Biblia es clara con esto y dice que Dios tiene planes de bien para nosotros. Así que esas dos cosas, sean disciplinados, sean perseverantes si es que tienen un sueño y siempre busquen a Dios ante todas las cosas y vean de que ese sueño que tienen y de que esos planes que tienen estén dentro de los planes de Dios. Mati, ¿qué plataformas has escogido para que la gente se contacte contigo pueda también accesar tu música aparte de OVM Radio? Y pueden hacerlo, bueno, desde mi canal de YouTube Mergut Music. Pueden buscarme en Instagram también, me encuentran como Mergut Music, Facebook, páginas de Facebook. En Twitter no estoy tan presente, pero estoy. Y bueno, en Spotify, plataformas digitales, estoy en todas. Muchísimas gracias, Mati, por este tiempo. Quiero recordarles a la audiencia que sigan tu música y que también nos puedan seguir acá en OVM Radio y OVM TV a través de todas las redes sociales. Ahí estamos conectaditos para traerles esta música maravillosa. Sé que va a edificar sus vidas. Qué importante poder conectar con todo lo que tiene que ver con Dios, tanto la música como la palabra, el mensaje que es el fruto que Dios nos da para poder seguir adelante en el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Mati, ya nos vamos y quisiera pues darte una oportunidad nuevamente si tienes algo en tu corazón que quieras compartir. No, bueno, primero que nada agradecer por la invitación, de verdad que me lo pasé muy bien y otra cosa que dije en una entrevista que me hicieron hace poquito es aprendamos a ser amigos de Dios y aprendamos a ser más naturales con Él, no tan, que si voy a orar que no sea algo forzado, que no sea algo que me cueste y que, no, la oración puede ser algo, una conversación con un amigo en el día a día, en el momento a momento, yendo al trabajo, yendo a pasear, puede ser una conversación, contarle problemas y empecemos a vivir a Dios como realmente tiene que ser y no tan religiosamente. Gracias por esas palabras, gracias a todos ustedes, nos vemos nuevamente la próxima semana en este tu programa Tus Tardes Actuales. Sean todos bendecidos. Hasta luego. Gracias.